Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, después de esta jornada de paro acá en la ciudad de Cali. Se va yendo la tarde para darle paso a esta noche, este miércoles 19 de mayo de 2021, el día número 22 del paro nacional. Ustedes pueden ver, sigue pasando la gente hacia el sur de la ciudad, después de participar en esta gran marcha en la ciudad de Cali. A fondo nuestra estrella en Siloé, este es Siloé, Silite de Paro Juntero. Estamos esperando que nos llegue la información de lo que pasó hoy con la pandemia, cuántos contagiados y cuántos fallecidos. De todas maneras, allí se presentaron 482 fallecidos, por esa razón debemos usar tapa boca para ir a la velocidad. Estamos desde la biblioteca departamental acá en la ciudad de Cali, en este anochecer. Ya la tarde se va yendo, y le va dando vida a la noche, se van encendiendo las luces, allá en la montaña mágica de Siloé. Siloé, Siloé, Silite de Paro Juntero. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, Cali, Colombia. Siloé, 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 Siloé. Siloé, 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 Siloé. ¿Estamos en el salto o qué? Sí. Siloé, 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 Siloé. Siloé, 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 Siloé. Anochecer acá en México. ¿Qué? y 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